Vi esto en donde esta persona está pintando con papel higiénico, sí, me escucharon bien, así que lo vamos a poner a prueba claramente, primero picamos el papel, este era doble hoja, así que siento que me ahorró un poquito el proceso porque era como que contaba por dos creo, después lo escurrimos y nos queda esta pasta que parece papel reciclado, le ponemos pegamento, que perdón que ahí no se ve pero le estoy poniendo pegamento, y después acrílico, después con la pinza empezamos a poner, y no puedo creer que esto queda bien, parece una alfombra, igual en el comentario fijado les dejo el link al video probando trucos virales de tiktok, y que opinan, lo harían?